Y es que por si ustedes no sabían, Israel es uno de los países más caros del mundo para vivir. Pero vean nada más que hermosísima. O sea, a mí me encantaría vivir en esta casa. Tiene un jardín bellísimo, estoy viendo ahí en la ventana que hay como unos limones. Una casa como esta, aquí en este barrio, puede llegar a costar arriba de los 30 millones de shekel. Eso viene siendo aproximadamente 8 o 9 millones de dólares. Así es amigos, efectivamente, como vieron en el título de este video, me encuentro caminando aquí rumbo a uno de los barrios más ricos de todo el país de Israel. Estoy en la capital de Israel, precisamente en la ciudad de Jerusalén. Y está pasando algo que no es normal que pase y es que está lloviendo. Wow, está lloviendo muy fuerte. No es normal que llueva aquí en verano, según lo que me han dicho. Ya estamos entrando al verano y de todos los días que he estado en Israel, que ya tengo como 12 días, nunca había visto llover. Es primera vez, o sea, se podría considerar que esta agua que está cayendo es agua bendita. No lo sé, aquí en Israel se considera que la tierra es santa, que el agua del grifo es agua bendita. Entonces supongo que la agua lluvia ha de ser agua bendita también. Entonces vamos a seguirnos mojando. Como le estaba diciendo, estoy entrando aquí a un barrio. Para muchos es considerado el barrio más rico de todo Jerusalén, de toda la capital. Puesto que en este barrio es donde vive el presidente, vive el alcalde de Jerusalén. También vive el primer ministro del país. Entonces ustedes pueden imaginarse qué tan importante es este barrio. Y pues a lo largo de este video les voy a mostrar cómo es un barrio rico aquí en Israel. Cómo es un barrio donde viven las personas que tienen mayor dinero, mayor capacidad económica. Y qué cosas podemos encontrar diferente a los otros barrios del país. El barrio tiene un nombre que no es en hebreo. Se llama Rejavia. No sé si se pronuncia así. Es un nombre alemán. Ya les voy a comentar más adelante por qué se llama así. Pero ya me está sorprendiendo. Estoy viendo unos parques aquí muy pero muy bellos. Aunque en Israel, bueno, más que todo en Jerusalén, es normal ver parques así. ¡Wow! Qué lindo lo que está aquí. Esta calle ya se ve un poco solitaria. Venía por una calle muy principal. Y vean esto, nomás empezando el video. Nomás entrando al barrio. Vean lo que me acabo de encontrar. ¡Wow! Amigos, es un sendero en medio de la naturaleza. En medio del bosque. Vean las flores. Qué impresionante el color anaranjado, rojo, moradito. Y wow, me imagino que caminar aquí por la noche ha de ser muy encantador. Porque estoy viendo que hay algunas farolas a la orilla del camino. No, 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 no. Y no me quiero imaginar. Si esto es lo primero que estoy viendo nomás a entrar al barrio. ¿Qué será lo demás que me voy a encontrar aquí en este sitio? Así que desde ya les digo que si quieren conocer a detalle cómo es un barrio rico aquí en Israel. Quédense a ver este video. Y pues vamos a adentrarnos por sus calles. A ver con qué nos sorprende este barrio conocido como Rejavia. Wow, gente. Ya paró un poquito la lluvia. Vean qué gran tráfico se está armando aquí. Aquí en Jerusalén el tráfico empieza de las 3 de la tarde en adelante. Ahorita faltan 5 minutos para las 4. Son las 3 y 55. Y hay mucho tráfico. Ahorita donde estaba ahí parado. Acabo de ver que iba pasando un bus. Creo que era de algún equipo de fútbol. Bueno, todo estaba en hebreo. Pero lo único que estaba en inglés que logré entender decía el red side. El lado rojo. Imagino yo que es un equipo de fútbol. Y wow, vean esto. Esto es el día a día en la capital de Israel. Y esta no es una calle tan principal. Y vean el tráfico que se está armando. Y la gente sale mucho a pasear a sus perritos. Falsa alarma. Está lloviendo de nuevo. Creo que va a empezar a correr. Bueno, me puedo refugiar aquí en este árbol de oliva. Creo que estos son los árboles de oliva. No huele a nada, pero alguien que me corrija por favor si no es este. Wow, amigos. Me he pegado una bañada. Bueno, no me miro tan mojado en la cámara, pero estoy mojado. Y es que andaba buscando un sitio que les quiero mostrar a ustedes en este video. Y el sitio lo cierran a las 4 de la tarde. Son las 4 y 10, pero se supone que me están esperando. Estoy aquí a la vuelta. Me habían dicho que era esta calle. La calle, bueno, lean a ustedes ahí. Benjamin, Sebek, Bacher. Y me perdí, o sea, me perdí. Primero en el mapa salía que estaba como a 350 metros. Y de repente decía 550. Pero wow, qué lindo está aquí. Y el sitio donde los traigo es un sitio que me invitaron para venir a conocerlo. Y yo dije, ya que está dentro de este barrio, lo voy a grabar para ustedes. Wow, qué lindos las cosas aquí. Se supone que ya llegué. Bueno, hay que caminar un poquito más. Y en teoría está a la derecha. Vean nada más esa casa. Está hermoso este lugar, eh. Se supone que es aquí. Se lo ve el mapa y ya llegué. Bueno, gente, vean que ya logré entrar aquí al lugar que les quiero mostrar. Ya estaban cerrando. Llegué justo a tiempo antes de que cerraran. Y pues este lugar se los quiero mostrar porque es un lugar de hondureños. Unos hondureños hicieron todo lo que está aquí, que es un jardín de niños. Es muy interesante lo que pasa con los niños aquí en Israel. Cuando un niño cumple un año, aquí en Israel ya se considera un niño grande. A ese niño ya no le dan pepe, le quitan el pecho y ya es un niño grande. Ese niño debe de empezar a valerse por sí solo. Entonces, normalmente a los niños desde un año ya los empiezan a meter a lugares que son como estos. Son jardines de niños, pero no es como una guardería. Sino que es lo que está antes del kinder. Y pues este lugar está adecuado para niños desde 1 a 3 años. Todo está así, muy bonito, muy decoradito para niños. Todo está a la altura de los bebés. Y el objetivo de estas escuelas es enseñarles a los niños a empezar a hacer sus cosas por sí solos. Las mesitas están a la altura de ellos. Ellos pueden ya servirse su comida. Pueden empezar a manipular con objetos. Les van enseñando a cambiarse solos, a bañarse solos. Y ustedes pueden decir, Joel, me estás mintiendo. Yo les digo que no. Yo también me quedé sorprendido cuando escuché esto porque los niños de un año ya es un niño, si se podría decir así, un niño adulto. Y vean esto. En la cunita tienen el nombre de cada bebé. Aquí duerme Daniela. Aquí duerme Hannah. Esta es de Comex. También cada uno tiene su silla. Esas son sillas para comer. Esto es para dormirlos. Aquí es para que estén en el suelo. Ahí tienen algunos libros. Por ahí hay una cocina. Hay unas colchonetas. Y también en el patio hay una zona de área libre donde pueden jugar al aire libre. La verdad que está muy, pero muy bonito. Y como les dije, se los quería mostrar ya que está dentro del barrio. Y también porque los dueños, aunque son judíos, nacieron en Honduras. Entonces, somos paisanos. Y vean que justo al par de la escuela están haciendo otra escuelita también. Esta es un poquito más grande. Y está ahorita en remodelación. Quiero que noten las paredes como son. Son un poco diferentes a las paredes allá en Honduras. Bueno, esta sí parece que tiene bloques. Pero vean esta otra pared aquí. No se mira que tiene bloques. Parece que es como puro, puro, concreto todo. Y pues sí, la verdad que está muy bonito y muy interesante el sitio. Me gustó porque la educación que brindan es una educación que se llama Montessori. Y yo pues, como soy maestro. Por si ustedes no sabían, sí, yo soy maestro. Me parecía interesante venir a conocer este concepto de educación que hay en Honduras. Que yo sepa, no existe educación para niños de 1 a 3 años. Ok amigos, ahora sí vamos a empezar a conocer el barrio. Gracias a Dios que dejó de llover. Me estaba comentando Alejandro, uno de los trabajadores de aquí de la escuela, que hablaba español. Me dijo que las lluvias que caben aquí en Israel, principalmente en Jerusalén, en junio, son lluvias provocadas. No sé cómo lo hacen, pero me parece interesante mencionarlo. Ya dejó de llover y acaba de salir el sol más brillante que nunca. Pues si fue una lluvia provocada o no, no lo sé. Lo que sí sé es que tengo mis zapatos mojadísimos y son los únicos que ando. Tengo que ver cómo hago para secarlos. Y bueno, esa es la escuela, la que está ahí. Ya me voy, voy a empezar a subir por esta calle. Pero quiero que se fijen aquí. O sea, ustedes van caminando por la calle y de repente ven esto. Amigos, esto es alucinante. Viene un gatito, por cierto. Aquí hay muchos gatos callejeros. Vean, aquí estoy entrando a una zona de casas residenciales. No se ve como tan de lujo, pero en estos edificios viven personas. Quería mostrarles al gato porque los gatos callejeros aquí en Israel, el gobierno lo que hace es que los agarra y los capa. Los esteriliza para que ya no se lleguen embarazando a más gatas. Y a cada gato que está esterilizado le van cortando un pedacito de oreja. Entonces la gente cuando mira un gato así en la calle, ya sabe que ese gato está esterilizado. Y wow, lo que estoy viendo aquí delante. Vean esto, estas ya son las casas de lujo, amigo. Vean nada más, qué espectáculo de casas. Y en cada entrada de la casa tienen lo que es una mezuzah. Ahí dice Daniels. Uff, qué espectáculo. Lo más común de ver en Israel son condominios. Edificios donde viven muchas familias, donde hay muchos apartamentos. Ver una casa no es tan común porque es muy caro. Vean esta otra. Aquí veo que no sé si vivieran personas actualmente, pero vean nada más que hermosísima. O sea, a mí me encantaría vivir en esta casa. Vean qué increíble, amigo. Qué belleza de casa. Tiene un jardín bellísimo. Estoy viendo ahí en la ventana que hay como unos limones o toronjas. Yo creo que bien me vendría a vivir a Israel por lo menos un año sin ningún problema. Me ha encantado la seguridad que hay en el país. Me ha encantado que ustedes pueden andar por las calles a las 11, 12 de la noche sin ningún problema. Y vean nada más. Lo que están construyendo ahí es un palacio. Es impresionante. Voy a adentrarme por esta calle que se ve increíble. No sé, me gustan mucho estos paisajes así. Y como el piso está mojado, es como más bello todavía. Es que son de película. No tengo palabras para expresar. Vean estas casas. Parece un castillo sacado de una película, la verdad. Vean esa puerta. Es un espectáculo completo. Así parece que ando caminando en el tiempo. Como que ando dentro de una película. Una casa como estas, aquí en este barrio, puede llegar a costar arriba de los 30 millones de shekel. Eso viene siendo aproximadamente 8 o 9 millones de dólares. Imagínense nada más y nada menos. 9 milloncitos de dólares. O sea, es una completa locura la verdad. Vean que ahí al final de la calle hay otro gatito. Estaba a punto de cazar un pajarito, pero salió volando el pájaro. Y es que por si ustedes no sabían, Israel es uno de los países más caros del mundo para vivir. Pero también es un país muy rico. En el año 2021 y 2022, Israel tuvo la ciudad más cara de todo el planeta Tierra. La ciudad de Tel Aviv era la ciudad más cara del mundo en el año 2021. Y actualmente está en la tercera posición. O sea, no se queda atrás. Sigue siendo una de las más caras. Aquí caminando por el barrio, me di cuenta que dentro del barrio está el Museo de Historia Natural. Y justo dentro del previo del museo, estoy aquí en el patio. Pero vean esto. Vean qué tremenda casa la que está delante de nuestros ojos. Por lo que veo, estos son como apartamentos, pero de lujo. Son condominios, así como los condominios normalitos. Pero la diferencia es que son de lujos. Vean qué espectáculo. El alquiler aquí en este barrio, en un edificio normal, en un apartamento normal que tenga dos cuartos y la sala, vale 5.000 shekel. Eso es casi 3.000 dólares. Ahora, imagínense ustedes cuánto puede llegar a costar el alquiler en un apartamento de estos que son de lujo. Vean nada más qué espectáculo. Yo creo que bien se podría triplicar el precio o tal vez cuadruplicar algunos 3.000. No lo sé, la verdad. Yo diría que tal vez unos 5.000 o 6.000 dólares mensualmente el alquiler en ese edificio. Y es que si desde afuera se ve así, ya se imagina cómo va a ser por dentro. Ah, bueno. Y esta es la fachada del lado del frente. Es que ahora tengo la duda si serán apartamentos o será una sola casa. No lo sé. ¿Qué creen ustedes? Es un espectáculo, la verdad. Impresionante. Y pues este es el patio del Museo de Historia Natural. Estoy buscando la entrada, pero no sé por dónde es exactamente. Ah, vean. Aquí es la entrada para el museo. Pero estoy fijándome que dice que es de 9 a 1 y media y de 9 a 4. No sé qué dice acá, la verdad. Me imagino que han de ser los días de la semana. Ya son más de las 4. Van a ser las 6 de la tarde. Entonces está cerrado. Pero la verdad que me sorprendió porque no tenía idea de que dentro del barrio había un museo. Y así desde afuera se ve bonito. Hay unas gallinas, hay como un gallinero. También hay una zona como de dinosaurios, que es como la zona para ir a excavar. Tienen ahí arenita. A los niños generalmente les encantan los dinosaurios. Y me estoy fijando que por aquí hay una zona como para dar explicaciones. Supongo que si traen niños de alguna escuela, los meten ahí a esa cabañita. Y ahí les explican todo respecto al museo. Aunque encontré cerrado el museo, por lo que logré ver, le doy un 10 de 10. Me ha encantado. Y lo mejor, que gratis. Como casi todos los lugares turísticos aquí en Israel, que son completamente gratuitos. Vean esta otra casa que está aquí. Son casas que yo solamente había visto en películas. Impresionante. Tiene un pequeño patio. Por ahí tiene una puerta de acceso. Y es que ustedes imagínense. Aquí las personas normalmente viven en apartamentos, en edificios. Y pues lo que una persona gana, salario mínimo, son aproximadamente 5,700, 5,800 chekel. Que viene siendo como 1,600 dólares. Eso es lo que gana una persona al mes aquí en Israel. 1,600 dólares. Tres veces más que lo que gana una persona allá en Honduras. Si es que le dan el salario mínimo. Ahora yo pienso, ¿cuánto ganará una persona que vive en una casa como esta? Me entra la curiosidad. Vean esas otras que están ahí. O sea, son impresionantes, la verdad. Y algo que he visto, que he notado en esta zona, es que hay muchos señores. En la casa que les mostré anteriormente, vi que salió una señora y abrió la ventana. Entonces yo digo, seguramente han de ser personas que toda su vida dedicaron a trabajar para lograr conseguir algo. Y pues ahora que ya están en una edad para disfrutar la vida, para estar relajados, pues viven en esta zona de aquí. Esa es mi conclusión que he sacado hasta el momento. Amigos, acabo de llegar aquí a una rotonda que está completamente rodeada por un jardín bellísimo. Hay flores de todos los colores. Blancas, moradas, rosaditas, rojas. Y honestamente se ve espectacular. Debo de confesar que me agrada mucho justo esta hora. Faltan 5 minutos para las 6 de la tarde. Acaba de llover después de la lluvia. Viene la calma, dice un dicho. Y la verdad que el tráfico que había hace un rato ha desaparecido. Muy pocos carros están pasando aquí hasta ahora. Y pues quiero aprovechar para contarles un poco acerca de la historia de este barrio. Como les dije al inicio del video, este barrio tiene un nombre que no es hebreo. Se llama Rejavia. Es un nombre como alemán. Y esto tiene que ver mucho con la fundación precisamente. El barrio se fundó allá por el año 1922-1924. Cuando muchos judíos nacidos en Alemania vinieron a Israel. Entonces por ahí por esos años empezaron a construir las primeras casas aquí en este barrio. Y es por eso que tiene ese nombre. Un nombre como alemán. Ya que fue fundado por judíos alemanes. Entonces dijeron bueno pongámosle un nombre alemán. Y hoy por hoy en pleno 2023 el barrio está en la zona centro de Jerusalén. Y es un barrio muy pero muy importante. Y es uno de los barrios más ricos de todo el país como ya se los he dicho. Y pues ahora el objetivo que tengo en este video es llevarlo a conocer la casa del presidente. Creo que estoy algo cerca. Por lo que veo no estoy muy lejos. Así que voy a empezar a caminar para llevar a conocerlos la casa del presidente de Israel. Amigos acabo de llegar ahorita aquí a la calle donde vive el primer ministro de Israel. Esta viene siendo como la casa blanca. Es una casa donde siempre el primer ministro va a vivir. Está al final de la calle en medio de la cuadra. No hay ningún policía. No hay ningún guarda de seguridad. Pero no quiero entrar para prevenir cualquier cosa. Porque hay como 300 mil cámaras. Cada poste está lleno de cámaras. También tienen unas bocinas. Tienen estos que son como portones para cerrar la calle. Justo ayer había una protesta aquí en esta calle. No sé por qué se estaban quejando pero ayer había una revuelta. Se habían tomado esta calle. La calle queda directamente a la casa del primer ministro. La calle se llama Pérez Smolensky Street. Y la casa donde vive tiene un nombre. La casa se llama Beit Aguillon. Fue una casa construida allá por el 1936-1938. Entre esos años se construyó. Fue construida por unos griegos judíos que llegaron aquí a este barrio. Y pues desde siempre en la casa han vivido personajes importantes. Para que no se queden con las ganas de ver la casa del primer ministro de Israel. Les dejo esta foto por aquí para que la vean. La verdad que es una casa muy impresionante. O sea yo creo que podría entrar sin ningún problema. Veo que vienen algunas personas saliendo. Pero eso es lo que les digo. Justo aquí hay una cámara. En ese poste de ahí hay otra cámara. Vean allá arriba cuántas cámaras hay. Hay una bocina. Por ahí hay más cámaras. Cámaras que graban 360. Así que yo soy un hombre prudente. Y quiero evitarme cualquier tipo de problema. Que me vayan a regañar por estar grabando la casa del primer ministro israelí. No vaya a ser que me lleven a la prisión. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y pues me sorprende que la casa está literal justo al par de una de las calles principales de la ciudad. Vean. Esta calle es súper súper transitada. Son tres carriles. Por aquí pasa el tren. Pasan los taxis. Pasan los buses. Y esta calle ya se me hace un poco familiar a mí. Es más ya conozco bien esta zona. Y ya me siento todo un nativo de Jerusalén. Estoy seguro que esta calle me va a llevar a una fuente. Ahorita que llegue se las muestro. Ah bueno. Vean aquí hay una iglesia católica de la Inmaculada Concepción. Está imponente. Ya está cerrada a esta hora. Todo está cerrado. Pero vean eso. Es un edificio imponente la verdad. Muy pero muy antiguo. Espectacular. Ay, ay, ay. Yo les dije amigo. Ahí está la fuente. Vean qué espectacular de fuente. Y esta calle me recuerda a mi hermana. Porque se llama Keren. Tengo una hermana que se llama Keren. Que por cierto está enojada conmigo. Porque nunca le mando un saludo en los videos. Yo creo que este rótulo lo puso el destino aquí. Para que le mandara un saludo a Keren. Keren. Un saludo hasta la bella Honduras. Vean nada más. Qué espectáculo de fuente. Está aquí en una rotonda. Donde intersectan varias de las calles principales de la ciudad. También es una zona hotelera. Increíble hotel que está delante de nosotros. Y justo si se van derecho a derecho por toda esta calle. Van a dar a la ciudad vieja de Jerusalén. Yo creo que si me quedo a vivir un mes en Jerusalén. Me convierto en un guía turista aquí en esta ciudad. Por cierto me estoy fijando que aquí en esta cuadra. Hay varios rótulos así que dicen apartamentos de lujo. Luxury penthouse. Y es lo que le digo. Estamos en el barrio más rico de Jerusalén. ¿Qué podemos esperar? Me gustaría comer algo por aquí. Aunque sea un cono. Una nieve. Para decir. Tuve el privilegio de comer algo en el barrio más rico de Israel. Pero no veo nada. Lo único que veo aquí es como un supermercado. Esto vendría siendo como un Oxxo allá en México. Se llama Dodo Market. Creo que está abierto. Voy a ver que me compro por acá. Uy 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 uy. Vean dónde hemos llegado. Sin querer queriendo vine a la sección de limpieza. Y es que ya que estamos aquí en confianza. Les voy a contar que ya se me acabó el champú. Por eso ando gorra amigos. Ando un pelo un poco raro. Está todo tieso ya. Entonces creo que ya va siendo momento de comprarme un champú. Lo malo que solo hay de este tamaño. Quiero algo más pequeño. No encontré champú. Solo había champú en tamaño grande. Pero encontré un cafecito que dice ahí. Disfruta el momento. Y también encontré un emparedado de atún. Por lo que veo tiene lechuga. Viene así empaquetado. Y pues en este cafecito y en este emparedado. Gasté 10 dólares. Así como lo escuchan. Comer en el barrio más rico de Israel. Tiene sus consecuencias. Y pues yo espero que esos 10 dólares de verdad que valgan la pena. El café está muy bueno la verdad. Está muy bueno. Yo no soy muy fan del café. Pero este está muy bueno. El café con leche. Y pues vamos a proceder a probar este emparedado. Como pueden ver tiene atún de pescado. Tiene pepinillo. Y también tiene lechuga. Se ve bien la verdad. Wow. Está buenísimo eh. Está mucho mejor de lo que yo pensé. Creo que si valieron la pena esos 10 dólares. Buen provecho para ustedes amigos. Si se encuentran comiendo a esta hora de la tarde noche. Vean amigos. Que me he hecho una amiga. She is my friend. Es mi amiga. Alicia. ¿Comprende? ¿Comprende? Oh. Es judía. Y vino aquí. Yo estaba sentado. Y me dijo que si se podía sentar a mi lado. Yo le dije que sí. Y pues estamos hablando. Ya somos amigos. ¿Cuántos años tienes? 77. 77 años. Tienes 50 años más que mí. Oui, oui, oui. Y me dijo que espera que yo algún día tenga la edad de ella. Ya. La verdad que yo también espero lo mismo. Muy agradable encontrarse personas así aquí en estos sitios. ¿Pueden tomar una foto o no? Ya. Wow gente. Ya se fue Alicia. Mi amiga de 77 años. Allá va caminando. Vive aquí en este barrio. Me dijo. Creo que quería hablar con alguien. Anda con una muchacha que la anda cuidando. Y le pidió que... Ella estaba sentada allá. En una banca enfrente de mí. Y de repente veo que viene caminando. Me dijo que si se podía sentar. Y quería hablar con alguien. A veces hay personas que solamente necesitan hablar con alguien. Necesitan ser escuchadas. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Que queremos ser escuchados por alguien. Y pues por lo que entendí me dijo que vivía sola. Y esa muchacha que va ahí la cuida. Entonces supongo que no tiene muchas personas con quien hablar. Y a estas horas de la tarde pues salen a dar un paseo. Tuvimos una conversación corta pero muy agradable la verdad. Me comentó que vivió en Estados Unidos 14 años. Y que también vivió en México. Entonces entendía español. Está igual que yo. Yo entiendo el inglés pero me cuesta hablarlo. Ella entendía español pero no podía hablarlo. ¿Sí? Y bueno amigos. Creo que es buen momento para dar por finalizado este video. En verdad espero que les haya gustado. Que les haya parecido interesante. Si es así les agradeceré mucho. Si les regalan un like a este video. Que es absolutamente gratis. Y si aún no se han suscrito. Pues una suscripción se agradece un montón. Sin nada más que agregar. Me despido de ustedes desde aquí. Desde un parquecito sentado en esta banca. En el centro de Jerusalén. Y nos estaremos viendo en unos cuantos días. Con otro tremendo video. Será hasta entonces. Chao.